Ocho de la mañana con treinta y cinco minutos y on the road, una vez más, nos encontramos con Carlos Kutcher, subgerente de Estrategia y Asuntos Corporativos de ISA Intervial. Cuando arrancábamos el capítulo de hoy, yo les comentaba que muy pronto, cuando un carabinero lo detenga en la calle, caballero, documentos, usted le va a mostrar su celular. ¿Por qué? Porque ahí va a estar la nueva y flamante licencia de conducir digital. Carlos, explícame por favor cómo será este nuevo documento para los conductores. Bienvenido. Muchas gracias Ignacio, feliz de volver a esta columna ya presencial, tuvimos algunas versiones remotas, así que feliz de ya devolver al estudio. Y claro, efectivamente es un súper avance, porque da la disponibilidad para el usuario tener el formato físico y digital, no es que se va a ir 100% a lo digital. No es excluyente. Vamos a tener la oportunidad de tener la licencia de físico también, pero poder tener la información en línea va a facilitar las fiscalizaciones, va a poder entregar información en línea también a los usuarios, a cada uno de nosotros como conductores. Y además vamos a poder tener en tiempo real información sobre nuestro desempeño como conductores. Finalmente el comportamiento que vayamos teniendo también va a quedar reflejado en una especie de base de datos más que lleve esa historia. Ah, queda como una hoja de vida ahí. Claro, claro, la idea de que sea digital es que también en la fiscalización también se pueda sumar la variable del comportamiento histórico y no sea el argumento del fiscalizado decir, no, es que primera vez que me pasan, no. Ah, mira, qué bonito, o sea, en el fondo ya te paran ahí, mire, pero usted tiene un mal estacionado, igual que lo estamos deteniendo mal estacionado, tiene aquí uno del año antepasado, del mes dos. Efectivamente. Con una conducta recurrente, señor. Efectivamente, eso va a facilitar también que el trabajo sea de la fiscalización, no solamente sea más expedito, sino también sea más completo. Ya, o sea, entonces empezamos a entender que este documento va a contener mayor información sobre el conductor, porque había leído que, por ejemplo, había una tabla con todas las licencias de conducir que tenga la persona, respectivas fechas de otorgamiento, próximo control, o sea, es una hoja de vida. Claro, básicamente va a tener mucho del funcionamiento de una app como cualquiera que uno pueda tener en el teléfono también para avisarte cuando está por vencer y hay que renovarla. Ajá, entonces va a tener esa transacción con el usuario que también va a permitir, a uno habitualmente se le olvida, por más que las fechas de vencimiento sean siempre la fecha del cumpleaños, igual a mucha gente se le olvida renovar. Hace poco hablábamos acá mismo en Cuatro Cabezas que en una encuesta que se hizo a usuarios, el 33% de los encuestados reconocía tener su licencia de conducir vencida. Chuta. Y esos son los que lo reconocieron. También uno puede prejuzgar de que ahí hay una brecha. O sea, hay una masa de gente manejando con licencia de vencida. Claro, y seamos bien pensados, hay muchos de esos que muy probablemente se les olvidó. Y no bastó que fuese la fecha del cumpleaños, la fecha de vencimiento de la licencia. Claro, esto va en directa relación con tener recordatorios que habitualmente es el trabajo que hacen las aplicaciones del teléfono que te están avisando constantemente cosas que uno puede parametrizar para poder cumplir y no estar en falta. O sea, en el fondo ya no van a haber excusas. No van a haber excusas. Porque en el fondo la aplicación te va a avisar, señor, su licencia está pronta a vencer, haga el trámite. Sí, yo no sería tan optimista. Yo creo que excusas algunas se van a inventar igual. Pero claro, van a ser muchas menos y va a haber más facilidades para que uno pueda organizarse y poder siempre estar cumpliendo con el deber que es tener la licencia de conducir al día. Estamos conversando de esto porque este 2023, en el último tramo del año, esto ya se activa, digamos. O sea, esto no es un proyecto futuro, no es ciencia ficción. Esto ya llegó. ¿Cómo obtenemos la nueva licencia de conducir digital? Va a ser gradual. Lo que hemos conversado nosotros con el equipo de CONACET, con el equipo del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, es que básicamente hay que estar atento a las comunicaciones oficiales de ese ministerio, de esa cartera, porque va a ser gradual. No va a ser de un día para el otro todo Chile con licencia digital, no. Va a ser gradual y hay que estar atento porque va a ser muy probablemente por zonas van a estar comunicándolo y ahí vamos a tener que estar atentos a cuando nos toca a cada uno en cada zona del país cambiar esa licencia al nuevo formato. Entiendo entonces que lo que hay que hacer es descargar una aplicación que es gratuita para el teléfono celular, disponible en Play Store, para Android, en Apple Store, para iPhone. Y cuando uno ya la descarga, ingresa la clave única, la misma que uno ocupa para otro tipo de trámites. Y ahí se produce el gran momento, ¿no? Que cuando te fiscalizan, uno muestra el teléfono celular, como del futuro esto. Claro, el futuro es hoy, sí. El futuro es hoy, así tal cual. Claro, y lo que hablábamos antes de entrar al aire, que efectivamente puede pasar que el teléfono está descargado. Es el viejo truco, ¿ah? Ahí está la trampa, Manolete ya la había pensado ya. O sea, mira, me van a fiscalizar, la tengo vencida, ¡oh! Y se me descargó el teléfono. Sí. ¿Qué pasa ahí? La ventaja de que esto sea en línea es que la fiscalización va a poder tener acceso a la información en línea también. Ah, ok. Con los documentos de identidad del usuario, porque sí hay que andar con el gran identidad siempre. Claro. O al menos identificarse con el RUT para que las policías que estén fiscalizando puedan tener acceso a la información también en línea, en el caso remoto de que el teléfono celular esté descargado. Claro, porque yo estuve leyendo de esto ayer y me llamó la atención, esto es el celular descargado, y dice acá, con este nuevo cambio, ya, si está el teléfono apagado, dice, de acuerdo con la ley, debo asegurar que mi celular esté funcionando, porque si no está prendido, significaría que no estoy portando mi licencia. Entonces me pareció un poco draconiano esto. Sí, yo creo que, claro, las normas al inicio tienen que tener bordes, pero la lógica de realidad de la fiscalización va a ser, es lo mismo que ocurre cuando hoy día, cuando uno está sometido a un control y no tiene cadena de identidad o licencia de conducir, le da los datos a la policía y las policías van y llaman a la central y chequean, lo mismo que se chequea si es que el auto tiene una orden de robo, o sea, existe la fórmula de ir a la central de carabineros y levantar información disponible online. Si es que no andas con tu carnet, dice tú. Claro, en las fiscalizaciones de cualquier tipo. Claro, no fue lo que le pasó al mago Valdivia, ¿ah? Pero eso bueno, quizás fue un caso aislado. Lo que debería ocurrir en la práctica, ya implementándose la ley, es que sea algo parecido y que las policías tengan acceso a la información centralizada en el caso hipotético de que el usuario no esté con su teléfono cargado. Ya, ya, o sea, en el fondo es... Ya, no está el teléfono cargado, el oficial te puede decir, no se preocupe, lo busco yo, deme su carnet, Ruth, y en el mismo teléfono del carabinero, él a través de su propio sistema puede averiguar cuál es el historial de ese conductor, pero sobre todo saber si tiene la licencia al día, que en el fondo es el primer dato. Que eso es algo que ya ocurre hoy y que solamente se va a facilitar con el formato online. Ya, perfecto. Oye, bueno, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, explicó que la medida va a regir el segundo semestre de este 2023 implementación de forma paulatina. ¿Qué significa ese paulatino? No lo tengo muy claro. Lo que te decía recién, que tiene que ser gradual, porque claro, las grandes implementaciones, no vamos a hacer el ejemplo del Transantiago, pero las grandes implementaciones, todas de una, en la mayoría de los casos, no generan los mejores resultados. La idea de hacerlo gradual es que, muy probablemente a lo que se refiere el ministro, es que algunas ciudades en regiones van a tener prioridad para tener acceso a poder habilitar la aplicación con su clave única, como decías tú. ¿Todavía nada de eso existe? Digo, si yo quiero buscar la app y descargarla para ya tenerla en mi teléfono. A mí me parece que la app ya está disponible, pero que el Go ya de poder ponerla en práctica todavía no. Perfecto. A mí me parecería que las grandes ciudades como Santiago no van a estar en el primer lugar de la lista y que habitualmente, como se ha hecho en otros proyectos, se va a priorizar con capitales regionales y eso va a ir gradualmente llegando al total de la población. Ya, o sea, en el fondo, por lo pronto usted sigue con su vieja y noble cédula... Siempre es bueno tenerla igual. Física. ...y preocuparse que esté al día. O sea, oye, ¿qué datos nos tiraste? ¿El treinta y tanto por ciento de la gente reconoce tenerla vencida? Claro. O sea, claro, ¿cuántos no lo reconocen y cuántos ni siquiera tienen idea y dicen no, tal día en realidad ni siquiera observaron su... Tal cual, sí, sí, sí. No, se pasó, ¿ah? Oye, estamos conversando con Carlos Kutcher, subgerente de Estrategias y Asuntos Corporativos de Nisa Intervial. Hoy estamos de estreno, ¿ah? Porque en poquitos minutos más, Autopistas es un nuevo podcast que justamente nos enseña algo así como el libro gordo de Petete, ¿no? El libro del nuevo conductor. A ver si podemos adelantar un poquito qué trae este podcast. Estamos súper contentos porque, bueno, y tiene que ver con lo que estábamos hablando. Porque una cosa es tener la licencia de conducir y otra es hacerle justicia a todo lo que uno tiene que aprender antes de obtener esa licencia. Hoy día lo que está disponible es el manual del nuevo conductor de Conacet, que es el libro, es el libraco que uno se tiene que estudiar para poder hacer el examen. Claro. Y ha habido bastante debate últimamente sobre la calidad de los conductores, qué pasa con los conductores de la tercera edad. Uy, me pasó el otro día. Hay mucho debate sobre eso. ¿Podemos detenernos brevemente en eso? En un edificio, había un abuelito en un edificio, digamos, no era un edificio, era un estacionamiento público en el subterráneo de un edificio y había un abuelito que estaba totalmente cruzado y que no podía encontrar el ticket del estacionamiento para salir. Entonces el guardia me decía, por favor, paciencia, se armó un taco monumental. El abuelito realmente no podía encontrar el papel. Su movimiento era muy lento, muy errático. El auto cruzado. Entonces era bueno que busque, pero que se esquine. Era imposible. Y ahí uno vuelve a recordar la problemática y que han habido accidentes fatales, brutales, protagonizados por conductores de la tercera edad que uno dice, ¿hasta qué punto ya hay que dar licencio? ¿Cuál es el tope? ¿Cuáles son los márgenes? ¿Cuál es el criterio? Personalmente a mí me parece que es caso a caso porque eventos como ese o casos como cuando ha pasado con personas de tercera edad que se han viralizado porque confunden el acelerador con el, o sea, el freno con el acelerador y pasan y pueden generar un siniestro de tránsito. Eso también ocurre con personas más jóvenes. Entonces de repente la generalización no ayuda tanto. Lo que sí debiéramos hacer es fortalecer la formación, la capacitación, de que estemos todos al día con los conocimientos necesarios para conducir, que eventualmente los exámenes sean con una periodicidad más reducida en determinados momentos de la vida. Eso sí me parece que es una buena idea. Más que pensar que desde cierta edad para arriba ya están imposibilitados de conducir porque claro, hay casos y casos. Qué difícil establecer una norma que no sea discriminatoria, pero que al mismo tiempo no sea riesgosa para la vida de las personas, digamos. Claro, porque en definitiva lo que debemos velar es que primero estemos todos atentos a las condiciones del tránsito y que todos estemos en plenas capacidades de conducir en el momento en que nos sentamos al volante. Y eso tiene que ver con la edad, tiene que ver con el consumo de medicamentos. Hay personas que tienen un tratamiento médico y que de repente una pastilla generó algo. No siempre uno lee la letra chica y probablemente el remedio dice oye, no puedes conducir maquinaria pesada. Un auto es maquinaria pesada. No es que uno va a conducir un bulldozer. O sea, no puedes conducir y de repente se hace igual y puede haber una diferencia química en el cuerpo que te hace confundirte. Entonces la casuística, por ejemplo, puede haber un montón. Yo creo que hay que trabajar más en cómo estamos más atentos y somos más conscientes nosotros como conductores de que estemos en plenas capacidades antes de sentarnos al volante. Tiene que ver con un tema de autocrítica también, de honestidad interna, de saber cuándo uno puede, cuándo uno no puede. Porque el tema del consumo de alcohol es un ejemplo evidente. O sea, uno tiene que saber que si consumió alcohol no tiene que sentarse al volante. Pero hay un montón de otros ejemplos en los que también uno debiera hacerse ese cuestionamiento y habitualmente uno podría pensar que no se hace tanto. Como el tema de los tratamientos médicos. Claramente. El consumo de medicamentos. Muy interesante ese punto porque la verdad poco y nada se habla de aquello. ¿Todo eso y más en autopistas? Sí. El gran resumen es este manual del conductor, que es lo que tenemos que estudiar, lo transformamos y es bueno hacer la mención con el equipo de la familia podcasting, que es una productora que se la jugó con nosotros para que este proyecto de ese intervial viera la luz hoy día. Se transformó este libro del nuevo conductor de la Conacet en ocho capítulos de ficción en podcast. Se transformaron en historias súper divertidas que tienen todo el contenido del manual del nuevo conductor para poder escuchar en audios que van en, no superan los 15 minutos, entre 10 y 15 minutos, que tienen toda la información. Es un súper buen complemento para las personas que tienen que o hacer el examen de conducir o refrescar los conocimientos. Es un contenido súper liviano, muy entretenido, con un tremendo equipo de guionistas, con actores como la Javiera Díaz de Valdés, Marcel Tagle, Nico Saavedra. Gran elenco. Begoña Basauri. Un elenco súper bueno. Hay voces súper reconocibles, que ya está disponible en Emisor Podcasting y en Spotify. Autopistas. Autopistas. Búsquenlo por Autopistas y vamos a estar ahora, en un ratito más, en Experiencia E, la feria de electromovilidad más grande de Sudamérica, en Espacio Resco, haciendo el lanzamiento con el subsecretario de Transportes, con la secretaria ejecutiva de Conacet. Vamos a estar con el equipo de ICE Intervial, haciendo ya el lanzamiento oficial de este producto, que esperamos que tenga una muy buena acogida. De verdad creemos que es un aporte para la seguridad vial y para que tomemos más conciencia, de una manera divertida y lúdica, de la importancia de tener esos conocimientos frescos a la hora de conducir un vehículo. Oye, qué elegante este lanzamiento, ¿eh? Va a estar muy bueno. Va a estar muy bueno. Además, somos partners de Experiencia E, vamos a estar todo el fin de semana en esta feria. Bueno, el Canal 13, las redes son media partners del evento. Van a estar seguramente también ahí, promoviendo la electromovilidad y la seguridad vial en el contexto de la electromovilidad, que también es un súper desafío. Un vehículo eléctrico no se atiende de la misma forma que un vehículo convencional. Entonces, ahí también hay muchas conversaciones que salen a partir de esto de la electromovilidad, temas que habitualmente la gente no ve, pero que ni se intervial estamos súper preocupados. Claro, como por ejemplo el rollo de que el auto eléctrico es maravillosamente muy silencioso, pero eso podría en algún minuto ser un riesgo, ¿no? Porque si camino no hablar, nadie va a venir. Claro, justamente. Decía el gran Lucho Larcón. Justamente, y además, bueno, y la tensión cuando un vehículo está en un siniestro de tránsito no es llegar y chale agua, si es que hay algún tipo de fuego, el tratamiento es distinto, la formación de los equipos de emergencia, no solo de las policías y de bomberos, también de los operadores de carreteras interurbanas, es muy profunda para poder atender a estos nuevos tipos de vehículos que están todavía muy paulatinamente, pero que cada vez interactúan más en las carreteras del país. Y que sin duda es el futuro. Sin duda. Oye, súper interesante, autopistas. Esto me faltó a mí, Manuel LTE, a tener un podcast como Autopistas para sacar mi licencia de conducir, lo voy a confesar, lo digo acá, lo niego al salir del aire, pero fíjate que a mí me rechazaron mi primera licencia de conducir. Fui rechazado. Tuve que ir con el rabo entre las piernas a dar nuevamente mi examen. Y ahí me lo dieron. En unos tiernos, 18 años, historia pretérita. Un par de años, ¿no? Un par de años, nada. Claro. ¿Cuál fue mi error? Fíjate que en el disco pare había que parar. Si era simple, ¿no? Y yo como que reduje la velocidad al máximo. No venía nadie, suavecito. Y rum, metí primera. Rechazado. ¿Pero por qué, señor? Si manejé como un fitipaldi, le dije yo. Al tipo que me tomaba a ir. Porque no se detuvo 100% en el disco pare. Era clarito. Usted para o pare. ¿Por qué no paró? Me dijo. Me mató. Tal cual. Rechazado. Merecido. Así que les dejo un tip ahí a disco pare para parar. No para ir suavecito. Y dado eso, recomiendo que igual escuches Autopistas para refrescar contenido por si hubiese algo que retomar por ahí. Está bueno. Oye, muchas gracias por esta conversación. Muy instructiva la columna hoy de Carlos Kutcher, subgerente de Estrategias y Asuntos Corporativos, Enisa Intervial, estrenando podcast, además Autopistas. Y Asuntos Corporativos,